Así amanecieron los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. No paran tranzas en universidades públicas. Instituciones estatales de educación superior transfirieron recursos a cuentas bancarias ajenas e hicieron remuneraciones injustificadas o indebidas a su personal, de acuerdo con la fiscalización de la cuenta pública 2019 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. El Universal. Otro juez se suma a freno a la Ley Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Dos juzgadores han otorgado suspensiones para la entrada en vigor de la reforma. Entre ambos han concedido 27. El presidente advierte que presentará más quejas, puesto que nadie es intocable. Reforma. Suma amparos la Ley Eléctrica. Otorgan protección a otras 17 empresas por la nueva que privilegia a CFE. El Economista. COVID. Pymes se reinventan para subsistir. Solo uno de cada 10 comercios recibió algún tipo de apoyo, usos de nuevas tecnologías, herramientas que les ha ayudado a sortear la crisis. The Washington Post. El virus todavía se afianza. Nuevos puntos de contagio generan advertencias. The New York Times. Las detenciones en Estados Unidos aumentan en la frontera. Crece la ola migrante. El país. Una nueva mirada a la guerra civil. Salen a la luz fotografías de Antón y Campaña, ocultas en cajas durante 80 años.